Y pues este tema que voy a exponer, pues se trata de migraña asociada a vértigo. Mitos y verdades, vamos a llamarlo así. Y pues empecemos sin más preámbulo. ¿Una misma enfermedad o dos entidades diferentes? Empecemos con la primera pregunta, ¿qué creen ustedes? Pues no, es una misma y se denomina migraña vestibular. Ya sé que de repente el nombre no les es muy conocido, pues no es, tenemos que adaptarnos y acostumbrarnos a llamarlo así porque pues son términos que ya se han denominado y pues nosotros tenemos que saber que hay diferentes tipos de migraña en general, ¿no? Hay muchos subtipos y un subtipo en particular que se asocia con vértigo, con mareos, es esta denominada migraña vestibular. Vayamos sin más preámbulos a ver de qué se trata. Y pues, ¿cuál sería nuestra primera pregunta? ¿Qué es la migraña? Y pues vamos a ver que la migraña, según la Sociedad Internacional del Dolor de la Cabeza, pues precisamente es un dolor de cabeza de moderada a severa intensidad. Por lo general unilateral. Cuando hablamos de moderada a severa intensidad, a veces de repente acá ya viene la primera pregunta y pues algunos dicen, no, pero a mí mis dolores de cabeza son pasajeros, los míos no, yo los aguanto. Y pues cuando uno determina si es de moderada o severa intensidad, pues en el momento que interrumpe sus actividades de la vida diaria, sus actividades cotidianas, entiéndase que eso es de moderada, al menos de moderada intensidad. Entonces, más o menos para que se den cuenta, pues, entonces, y pues que este olor de cabeza de moderada a severa intensidad, por lo general unilateral, se asocia a otros tipos de características. Son de tipo pulsátiles, como dice ahí, rítmicas en el tiempo, como el latido del corazón, o palpitantes, como una sensación de palpitación, que se asocia a un disconfort o hipersensibilidad a la luz, o incluso a niveles normales, el cual generalmente ocasiona, pues, que el paciente, que ustedes, que nosotros lo evitemos. Disconfort o hipersensibilidad al ruido también, que incluso a niveles normales lo evitamos también. Y pues se asocia además con sensación de náuseas y o vómitos. Entonces, hay que tener en cuenta que estos episodios de dolores de cabeza, pues, tienen que tener una frecuencia, ¿no? Tienen que ser al menos más de cinco episodios y, pues, que tienen que tener una frecuencia de horas, de cinco hasta setenta y dos horas, ¿no? Para catalogarlas como tal. Entonces, eso es en primer lugar en cuanto a migraña y su definición. Y puede estar asociada a auras. ¿Qué son las auras? Son aquellas sensaciones o que experimentamos o que podemos ver o sentir previo al dolor de cabeza. Por lo general, minutos hasta máximo una hora o sesenta minutos previo a que venga el dolor de cabeza. Y esas auras pueden ser muchas veces visuales como sensación. Como ven ahí, es lo que, pues, como que los pacientes o nosotros sentiríamos, ¿no? Una sensación de que hay una, se opaca parte de nuestro campo visual. Hay como que una pérdida visual de una parte de nuestro campo, de nuestro campo visual transitorio. Y que, pues, precede o que está previo a la presentación del dolor de cabeza. Por lo general son binoculares, es decir, lo percibimos en ambos campos visuales, tanto de uno como de otro ojo. Y, pues, nos impide, pues, la realización del, no sé, de ver, de poder revisar el periódico, por así decirlo. Hay otro tipo de auras también que son auras sensoriales, como aquella sensación de adormecimiento. Que a lo mejor muchos de ustedes lo han sentido por lo general unilaterales. Y que, pues, este, y que puede estar igual precedido a la presentación del dolor de cabeza, como ven ahí. Estos son ejemplos de auras típicas. Hay muchos tipos de auras más. Pero cuando se asocia a un aura con esta, un aura visual, pues, la denominamos migraña con aura. Entonces, para que la sepamos, ¿no? Y, en segundo lugar, pues, si estamos hablando de migrañas, o sea, de vértigo, actualmente ya conocida como migraña vestibular, tenemos que saber qué es vértigo, ¿no? Entonces, a veces, pues, para muchos puede significar vértigo una cosa. Y, de repente, a veces para el profesional de la salud, de, qué sé yo, de, el otorregor es un profesional geriatra. Entonces, el profesional neurólogo, en mi caso, el profesional otorrino, un rehabilitador, puede significar diferentes cosas. Y, pues, ya se unificaron las definiciones de los síntomas vestibulares de mareo, de vértigo, de inestabilidad y de muchos otros subtipos más. Entonces, tenemos que hablar todos en consenso y, pues, veamos qué es vértigo. Y esta es definida por la sociedad de Barani, la sociedad internacional, pues, de síntomas o de trastornos vestibulares, ya sea, pues, de mareo, vértigos, trastornos del equilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice esta sociedad? Ellos nos dicen que, pues, el vértigo es la sensación de movimiento, de automovimiento, ya sea de nuestra cabeza o el cuerpo, cuando no existe ese movimiento. O también una sensación distorsionada de movimiento durante un movimiento normal de la cabeza. ¿Qué queremos decir con esto? Que, pues, aquella sensación de nosotros de poder deslizar, muchas veces a lo mejor alguno de ustedes ha sentido que se desliza mientras está sentado o que siente que, pues, está brincando o que se gira. Entonces, esa sensación vendría a ser vértigo. Vean ahí la definición, sensación de automovimiento, del movimiento de la cabeza o el cuerpo cuando no existe el movimiento. Estamos sentados quietos como yo con ustedes hablándoles y, pues, tengo que sentir que sigo sentado, no tengo que sentir que me estoy hundiendo, por así decirlo. O una sensación distorsionada del movimiento durante un movimiento normal de la cabeza. Pues, si yo muevo la cabeza hacia un lado, tengo que sentir que estoy moviéndome hacia ese lado. No puede ser algo diferente como hundirme cuando hago esto, por ejemplo. Entonces, son definiciones que tenemos que tener en cuenta. Claro que lo más frecuente es que el paciente, que nosotros, que ustedes sientan, pues, que la sensación de que están girándose, ¿no? Que es una de las más frecuentes, pero no solamente es giro. Pero a veces muchos lo asocian a solamente eso y, pues, estaríamos definiendo un mal concepto. Es lo que les dije y, pues, la sensación distorsionada del movimiento. Ahora, pues, pasemos a hablar de la migraña vestibular, pues, ¿y qué sucedía hasta antes del 2012? Entonces, estas dos sociedades que ya les acabo de presentar, una de la de los trastornos vestibulares, que es la de los mareos y vértigos arriba, y la otra, la sociedad internacional del dolor de cabeza, que es la de abajo, pues, estuvieron en lucha por mucho tiempo, ¿no? Entonces, pues, para uno decían, no, oiga, no, el vértigo, pues, es, no, no lo asociaban al dolor de cabeza. Y para los de la sociedad internacional decían, no, para mí que es un aura. Es un aura, así como las auras que adquirimos, esas auras visuales y todos se dijeron, no, esa sensación de vértigo es un aura y debe estar dentro o solamente catalogada como migraña. Entonces, pues, hubo mucha, mucha disputa ahí, como ven, y, pues, no, tuvieron que darse la mano al final. Tuvieron que el 2012, sentarse los dos y decir, oigan, a ver, vamos a ver esto. Y, pues, fue a partir de eso, pues, que definieron lo que es la migraña vestibular. No es que no existiera antes, ya existía mucho tiempo atrás, pero, pues, claro, así como existía, pues, o sea, no había un consenso. Entonces, no había, por ende, un abordaje clínico, un tratamiento adecuado y todo lo demás que, pues, a veces no se podía conseguir con el éxito de mejorar a los pacientes, ¿no? Entonces, al final se tuvieron que dar, bueno, en este contexto se dieron el codo, veámoslo así. Entonces, ¿qué es la migraña vestibular? Pues, es esa asociación de ambos, ambos, ambos síntomas con un par de peculiaridades que vamos a ver. Pero tenemos que tener en cuenta que es la causa más frecuente de vértigo recurrente espontáneo en adultos. Tiene una prevalencia de hasta 1% de la población. Llega, inclusive, hasta cerca al 10% en algunos estudios poblacionales, fíjense. O sea, que es, en términos estadísticos, eso es bastante. Y, pues, hay que tener en cuenta que aproximadamente el 70% de los pacientes que tienen migraña aquejan vértigo mareos, sin todavía ser migrañas vestibulares, hay que tener en cuenta. Pero, fíjense bien cuánto es este porcentaje notable. Y, pues, si hablamos en sexo, pues, es más frecuente en mujeres, hasta un 77% más frecuente en mujeres que en varones. Esta es una migraña de los adultos más que las otras tipos o las otras variantes de migraña que son más de jóvenes o que tienen un inicio de frecuencia más en la adolescencia, un poquito más adelante. Esta no. Esta tiene una edad media de 35, 38 años. Y muchos de los pacientes con migraña vestibular, o estos, mejor dicho, tienen un componente que es la cinetosis. No sé si a ustedes les ha pasado ese disconforte, este, no poder realizar una actividad visual, no poder leer un vehículo en movimiento. Entonces, esa sensación se denomina cinetosis. Muchos de los pacientes que he visto, pues, me comentan y, pues, ellos han ido, pues, al oftalmólogo, se han probado los lentes, han ido a los optometristas, hubo unos lentes para tal, pensando que, pues, eso puede ser la causa. Pero no, esa no es una enfermedad, eso es una condición. Y eso se domina cinetosis, ese disconfort que a veces ocurre en los viajes que van, a veces con los chicos lo llevan y vomitan y con náuseas, están como que embotados y con toda esa sensación, pues, eso se domina cinetosis. Y es más frecuente en este tipo de migrañas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué podemos hablar de los mecanismos? Acá, de repente, voy a tratar de hablar con palabras sencillas una, una, ¿cómo es que se produce esto? ¿Cómo es que todo esto se produce? Porque tiene un porqué, ¿cierto? O sea, todo lo que nosotros sentimos tiene que tener un porqué. Yo siempre me pregunto los porqués. Entonces, veamos por qué se puede producir esto. Y mucho de esto que voy a hablarles es teoría. Son datos teóricos, hipótesis que se han desarrollado. No hay una, no hay un dato claro, fehaciente de qué cosa es lo que está pasando. Pero, pero el que no, no lo haya no quiere decir que no podamos tratarlo. Eso sí. Entonces, uno de ellos, hablamos estos cinco, cinco cápites. Y pues, el primero tiene un componente o es, tiene un componente genético. Entonces, hay un componente familiar en la migraña. Incluso hay migrañas que son o solamente tienen componente familiar y así se han catalogado. Por ejemplo, las migrañas familiares hemipléjicas, así se llaman. Entonces, son, son migrañas netamente hereditarias. Entonces, y pues esto tiene un componente molecular de por medio, ¿no? Que hay que saber. Un segundo cápite vendría a ser este término que sí está, parece todo enrevesado, que dice despolarización expandida cortical o depresión cortical en un término médico específicamente. Pues no es más que esa, esa onda de propagación que se produce en la corteza cerebral. Ven ustedes ahí el cerebro y ven pues ahí la parte externa. Esa parte externa es la corteza. Entonces, esa onda de propagación de una señal, de un impulso, de muchos impulsos eléctricos que se producen y que tienen un origen en esta parte, en la parte posterior del cerebro donde ustedes ven que está iniciando, que es el lóbulo occipital y que pues va de atrás hacia adelante. Y que pues muchos han teorizado que pues esto puede ser el origen de esas auras. Ahora recordemos que el lóbulo occipital es el área de la visión y por lo tanto las diapositivas anteriores, no sé si se acuerdan, y vieron que habían auras visuales, esos fenómenos visuales que tenían. Entonces, se teoriza que eso puede hacer la, una vez que se produce o ni bien se produce la despolarización expandida cortical, como así se llama, pues se está produciendo el aura visual. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y pues hay otras hipótesis también, que son las hipótesis de las canalopatías iónicas. ¿Y a qué se refiere este nombre así tan curioso? Pues es, si nosotros vemos, vemos y viéramos con mayor precisión estas señales que les acabo de mencionar, que se producen, pues tienen que producirse para que pues una neurona se conecte con otra neurona y hagan contacto, pues tiene que producirse una señalización y esa señalización se da por medio de compuertas. Imagínense ustedes una, un cuarto lleno de compuertas. ¿Y por qué tiene que haber muchas compuertas? Porque precisamente hay muchas redes neuronales. Entonces, esas compuertas se activan mediante el paso de iones, iones de cloro, de potasio, de sodio. Y en este caso, cuando hablamos de nuestras neuronas, tenemos que hablar de iones de potasio. Y como ven ahí, pues esas vesículas ahí que están transportándose a través de esas compuertas, están pues transportando estos iones de sodio, de potasio en este caso. Y pues se ha visto que si hay más componente de potasio en el medio extracelular, por fuera de la célula, por fuera de nuestra neurona, pues puede a lo mejor dar la chispa, dar el inicio de este fenómeno de despolarización expandida cortical. Entonces, se ha visto que esto puede tener una conexión con ella. Y pues, y no solo ahí, y no solo se queda ahí, también se teoriza que pues en el oído interno nosotros tenemos un líquido llamado endolinfa, que es un líquido que se encuentra en el laberinto específicamente de nuestro oído interno. Y esa endolinfa, esta, pues, baña, tiene bastante componente de potasio. Entonces, imagínense que ahí también existen estos canales iónicos y una alteración en estos canales iónicos puede producir síntomas, pues, a nivel de esa localización en el oído interno. Y por lo tanto, también puede producir a veces esos síntomas de mareo, de vértigo, de inestabilidad. O también síntomas auditivos, porque estamos hablando de oído interno y también lo controla. Entonces, también a veces se asocia con baja audición, que es lipoacusia, con sensación de oído tapado y estas cosas. Entonces, ahí va también un poco la hipótesis al respecto. Otro dato hipotético vendría a ser el sistema trigéminovascular. ¿Y a qué se refiere este término que se encuentra así? Pues, esto no es más que, si nosotros vemos acá en este cerebro que les estoy mostrando, pues, hay surcos. No sé si se dan cuenta. Y, pues, en esos surcos, pues, cada uno de esos surcos está, están corriendo vasos sanguíneos, arterias y venas, hasta las más chiquititas para que ríguen a territorios muy chiquititos del cerebro. Entonces, esas arterias y venas que se encuentran en esos surcos cerebrales, pues, están inervadas por fibras nerviosas trigeminales. Entonces, como ven ahí, como ven acá, entonces, esas fibras nerviosas trigeminales se pueden activar por toda esta onda de despolarización que les he comentado. Ya que les había comentado que hay una onda de despolarización que ocurre por fuera de nuestras neuronas y que hace que se produzca toda esta ráfaga, pues, se puede hacer que se activen también esas pequeñas fibras que se encuentran acá, justamente ahí rodeando los vasos sanguíneos. Y eso, ¿producir qué? Liberación de distintos neurotransmisores para producir el dolor de cabeza. Todo lo que les he tenido que decir para que, pues, sepan y, pues, sepan por qué o de dónde viene este dolor de cabeza. Y se liberan muchos neurotransmisores, ¿no? O sea, algunos tienen nombres raros, pero esto es un poco para los profesionales de salud que de repente me están viendo. Y, pues, algunos se llaman peptido relacionado con el gen de la calcitonina, sustancia P y entre otras, ¿no? Que, pues, ya ni para recordarlo con ustedes si están dentro del ámbito de la comunidad. Entonces, pues, eso es en cuanto al mecanismo por el cual se produce. ¿Cómo es el cuadro clínico de los pacientes que tienen migraña vestibular? Pues, generalmente acá tienen una duración, los episodios de vértigo, los episodios que presentan, tienen una duración. Acá nosotros a veces lo recordamos como los 30, 30, 30, porque, pues, a veces puede ser variable de minutos, un 30%, horas a un 30%, días a un, no 30, pero 25%, y hay un 15 restante que es en segundos, duración de segundos. Es decir, pero esto es bastante infrecuente. Se puede observar que durante estos ataques los pacientes también tengan inestabilidad, esa sensación de estar como que inestable. Entonces, pueden presentarlo durante los episodios de migraña vestibular también. Y, pues, pueden experimentar vértigo posicional también. Y acá, de repente, un dato ya para los profesionales de la salud, si es que lo ven. También, porque, pues, puede ser, bueno, los datos pueden llegar entre 40, 70%, según qué revisión ven. Pero, pues, puede hacernos un diferencial con otra entidad, que es el vértigo posicional paroxístico benigno, por ejemplo, por así citarlo. Entonces, puede hacernos confundir. Entonces, hay que tener en cuenta estos datos. Y ahí va, pues, la, la, el examen clínico que nosotros lo realizamos con ustedes. Y, pues, para tratar de ver si es que no estamos ante otra entidad. Recordemos que la migraña vestibular es un diagnóstico de exclusión. Es decir, vamos a tratar de buscar todas las otras cosas para, al final, quedarnos con esta. Porque, pues, la historia clínica que ustedes nos dijeron, así lo, así lo manifestó. Y, pues, se puede asociar, como, como estaba diciendo, pues, a hipoacusia, que es la baja de la audición, o ese zumbido, ese pitido en los oídos, que es el tinnitus, hasta un 20 o 40%. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y, pues, a veces, cuando el paciente, a veces, pues, cuando llega justo en la consulta y, y, y justo en la consulta, está justo con el episodio de vértigo, podemos ver nosotros lo que ustedes sienten. Esa sensación de, 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 esa sensación de vértigo, esa sensación que muchas veces son como sensación de giro, pues, este, se puede ver y se puede, y podemos encontrar nystagmos que son movimientos oculares. Lo que ustedes sienten, muchas veces nosotros lo podemos ver. Y, pues, se ven como nystagmos espontáneos centrales o nystagmos posicionales centrales. Así se llaman, pero son básicamente movimientos oculares que, pues, de los ojos que, pues, a veces nos, nos orientan a que el paciente, pues, en ese momento está sintiéndolo. Lo que ustedes lo sienten, podemos nosotros verlo. Y, a veces, nos podemos hacer uso de algunas herramientas que no hacen diagnóstico. Ojo, hay que tenerlo en cuenta el diagnóstico. Lo vamos a hacer en base a lo que ustedes nos digan. Pero son herramientas que, pues, nos pueden ayudar en, en nuestra, en nuestra consulta, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta. Hay movimientos que pueden ser verticales hacia arriba, verticales hacia abajo, horizontales hacia derecha, horizontales hacia izquierda. Entonces, podemos hacer uso de algunas herramientas y, pues, a veces ayudarnos en muchos, muchos casos. Y, pues, ¿qué criterios se encuentran en cuanto a la migraña vestibular? Pues, son episodios de, ya sea, esto sería, pues, si nosotros hiciéramos un check o si ustedes hicieran un check ahí, entonces, a lo mejor, y, pues, lo puse de esta forma. Con episodios de percepción de que su entorno visual se está moviendo, eso vendría a ser un vértigo externo, un tipo de vértigo para así, para, para ponernos en orden. O sensación de, o sensación de que usted se está moviendo, deslizándose o girando sin que ocurra ningún movimiento. O de repente, tras un cambio de posición, esa también es la definición de vértigo que ya habíamos dicho al inicio, ¿se acuerdan? O que los síntomas descritos, estos se precipiten, se gatillen o desencaenen tras estímulos visuales complejos, como, por ejemplo, no en esta situación ahorita, pero de repente cuando ustedes iban al mall, a los centros comerciales o a los mercados, sino donde hay mucho estímulo de movimiento, carros circulando, a veces mucha gente, muchas personas concurridas. Y, pues, como que a usted le da esa sensación, ¿no? Como que están mareados, atontados, aturdidos y, a lo mejor, con una sensación de vértigo, ¿no? Entonces, este, eso se domina, se denomina vértigo visualmente inducido. Entonces, estos tres acápites, pues, asociados a estos dolores de cabeza, de características migrañosas, que cumpla con los criterios clínicos que ya hemos mencionado de migraña, entonces nos va a dar el diagnóstico de migraña vestibular. Y, pues, hay que tener en cuenta que, pues, todo lo que les he mencionado y las imágenes y todo esto que se, que se produce, pues, no viene de la nada. No es que ocurra así, en un momento u otro. No es que todos los días esté ocurriéndoles a ustedes, que de repente están con muchos dolores de cabeza de este tipo, o de esta índole. Tiene que gatillarse por algo. Y, entonces, aquí hay que tener en cuenta los factores de riesgo, los factores desencadenantes, tal vez sería mejor mencionar más que factores de riesgo, pero vamos a verlos. Nuestra genética tiene que ver, como ya les había dicho, más de 35, 38 años. Esta es un poco de la migraña de esta edad, aunque, pues, a veces puede estar un poco antes. No es que solamente sea de esta edad. Hay que tenerlo en cuenta. Hay migraña vestibular en niños también. Entonces, no es que, no es que solo sea específica, así es rajatabla. Factores ambientales, climáticos, claro. La presión barométrica también tiene que ver. Y hay otras latitudes donde son o tienen más incidencia en migraña vestibular que en otras. Así que también se ha visto eso. Muchas veces los estilos de vida tienen mucho que ver acá. El sueño, el ejercicio, el ayuno. Son muchos de los factores que, a lo mejor, y con eso podemos muchas veces controlar esto. Factores emocionales se ve bastante en estos casos. A veces asociados a distintas comorbilidades, ansiedad, depresión y muchas de estas, ¿no? Otra de las áreas puede ser el metabolismo, parte de nuestro metabolismo. Y acá, pues, tiene que ver un poco la dieta, el café, tiramina, de repente, algunos de estos compuestos que vienen, pues, de los quesos maduros, por ejemplo, el alcohol, como vemos acá. O a veces el exceso de medicamentos. A veces por tratar de controlar el dolor de cabeza, tomamos y tomamos analgésicos y seguimos. Y tomamos indiscriminadamente estos analgésicos. Y, pues, esto a la larga va a cuestionar más dolor de cabeza, créanlo, ¿no? Inclusive hay una entidad que se denomina migraña por abuso de aines. Perdón, cefalea inducida por aines, por exceso de aines. Entonces, es y se ve bastante frecuente en la consulta. Hay otros factores hormonales, ¿no? Que tienen que ver, pues, con los ciclos menstruales, el embarazo y todos estos. Entonces, pues, también hay un poquito la distinción, ¿no? Porque es un poco más frecuente en las mujeres que en los varones, ¿no? Entonces, para que tengamos en cuenta, no es un caso de discriminación, sino, pues, es nuestra fisiología. Y, pues, todo esto va a ir, pues, con estos mecanismos que ya les he mencionado para que, pues, produzcan el ataque de migraña. Entonces, no es que se desencadena así, solo. No, no, eso no. Y acá, si no tenemos en cuenta estos 3 principales pilares, pues, a lo mejor ni con la mejor medicación vamos a poder resolverlo. A veces muchos me preguntan y nos dicen, pues, no sé, la mejor medicación, qué quieren medicamentos de marca, los fármacos tales. Y, pues, si no tenemos en cuenta y controlamos los factores precipitantes, los factores gatillantes, que muchas veces sí son modificables porque hay otros que no se pueden modificar, nuestra raza y todas estas cosas. Si no tenemos en cuenta eso y no podemos y no tomamos cartas en el asunto, pues, nada, esto va a seguir así. El relámpago continúa y esto puede estar perenne. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos a los pacientes que tienen esto? Pues, con lo que les estoy mencionando. Factores estresantes que pueden desencadenarse, pues, hay que tener en mucho, mucha, mucha interés ahí. A veces se asocia con ansiedad, con depresión. La medicación excesiva, recuerden, solamente para que tengan en cuenta, si ustedes consumen más de 10 AINES, más de 10 fármacos, medicamentos para el dolor por mes, entonces ya podríamos estar hablando de cefalea inducida por AINES, o si tomamos más de 10 ergotamínicos o tritanes, que son medicamentos para la migraña por mes también. Entonces, este abuso de medicación puede generar más dolor de cabeza. Entonces, claro, se controlan en el momento, pero se hace más frecuente a la larga. Entonces, eso no es tan conveniente, pues, ni para ustedes, ni para nosotros como médicos. Los estilos de vida. Y acá, el manejo, si a mí me preguntan, diría yo, de estilos de vida en primer lugar, estilos de vida en segundo lugar, estilos de vida en tercer lugar. Porque muchas veces, si no controlamos esto, estos dos últimos acápites que ustedes ven, que de repente quieren que les comente más, que son los analgésicos, ergotamínicos, tritanes, que son medicamentos para controlar esto, pues, estos últimos no van a hacer mucho efecto, no van a ayudarnos como queremos. Y, pues, el tratamiento preventivo se usa cuando ya el tema va en forma crónica. Entonces, si ya es un tema de una migraña crónica, pues, ya cuando nos referimos más de tres meses específicamente, pues, tenemos que hacer uso de medicación preventiva. Pero, nuevamente, esto va con los tres pilares que les acabo de mencionar y con lo que dieron anteriormente. Sin eso, a lo mejor no vamos a poder ayudarles. Y a veces nosotros en la consulta, pues, cuando vemos esto y hay estas comorbilidades que les digo, pues, mandamos y les pedimos a los pacientes, pues, que sigan un control también por psiquiatría o una orientación también en psicología. Y a veces muchos de ellos me miran, me miran tristes. Algunos como que se quedan ahí pensativos. Algunos pocos, eh, eh, como que se sienten mal, unos como que molestos. Entonces, pero no es porque estemos, eh, no es porque digamos que esto no existe, no es porque querramos mandarlos ahí por, no sé, para deshacernos o cosas así. Pues, es porque si no tomamos en cuenta estos pilares principales, no vamos a poder abordarlos adecuadamente y pues la medicación no va a ser la ideal. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Ahora, bueno, un poco de esto, un poco de esto ya para acabar, pues, es ponerse, pues, un poco en regla y ver qué cosas se está produciendo. no qué medicamentos, chocolates, eh, el alcohol, vino tinto, derivados de la tiramina, como los quesos maduros, no sé, comidas procesadas, eh, falta de sueño, falta de ejercicio o ejercicio excesivo muchas veces. Entonces, eh, pueden precipitar tranquilamente esto y no, con esto no les digo, pues, que quiten totalmente de la dieta, sino uno tiene que conocerse, ¿no? Yo cuando estoy en la consulta muchas veces extiendo una lista de, 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 de comidas y todas estas cosas que pueden gatillar, que pueden precipitar para que ustedes se den cuenta cuál de estos están asociados. No va a ser lo mismo, pues, ustedes ven, ah, no, eh, si el otro colomino me acaba de decir que es el chocolate, el café, entonces, hoy tomé chocolate y mañana estoy con dolor de cabeza. ¿Es la causa? No, probablemente no. Eh, pues, por lo general se asocia, ¿no? Va ahí como que a la mano, ¿no? Ahí sucede este hecho, de repente no cuidamos bien la dieta y pues ahí de repente a la hora, a las horas, pues, ya desarrollamos esto. Entonces, como que ahí sí hay una clara correlación. Y a veces hasta las aplicaciones por dispositivos móviles nos pueden ayudar con mantener en una agenda clara sobre qué son nuestros precipitantes y todo eso, estos, una buena que a veces yo brindo a alguno de mis pacientes se llama esta My Brain Body. Es en español, solo el título está en inglés, pero pues, para, pues, como que orientarnos un poquito en cuanto a la intensidad, la localización, qué cosa nos pudo aliviar, si tuvimos auras o no, si es que hubo algún desencadenante, si estuvo asociada a ciclos menstruales o no. Entonces, para hacer un poco el check y pues ahí conocernos un poco más y a lo mejor, pues, chequear y poder, por, podernos, eh, ponernos un poquito, un poquito en regla y pues ser un poco más ordenados en este aspecto y yo creo que con esto ya estamos avanzando en cuanto a tratar, en cuanto a poder abordarlo adecuadamente. Pues, sí, eso era lo que tenía que decirles y yo sé que de repente hay muchas preguntas y pues estoy atento a ellas. Gracias por escucharme. Mi estimado Tocayo, de verdad que, mi gracias, de verdad tu exposición ha sido bastante buena, de verdad, de verdad muy buena, este, yo he tenido, como dice, el gusto también de, de saber la calidad profesional de tu parte, te he visto tratar a los pacientes y de verdad no me queda la menor duda de tu calidad profesional. Y ahorita que estás mencionando, ahorita voy a comenzar a ver el rol de preguntas. Una de las cosas que tú has dicho que sí también me pasa con mi especialidad y creo que con todas las especialidades, y me disculparán por nuestros amigos psiquiatras y psicólogos, pero sobre todo acá en Perú existe un miedo terrible a ir al psiquiatra o ir al psicólogo porque la gente piensa inmediatamente que ya están locos. Si me están derivando ahí es que el doctor me ha visto con cara de loco o el doctor está loco porque cree que yo estoy loco para que vaya al psiquiatra o al psicólogo cuando no es así. Precisamente, sí, a mí me pasa lo mismo, a veces es que hay un tabú ahí detrás, entonces no es malo esto, al contrario, yo creo que este es un manejo multidisciplinario y si pues muchos toman las aristas en este caso o si varios de los encargados tomamos las aristas, pues podemos resolverlo. Inclusive nosotros mandamos a rehabilitación vestibular en algunos casos cuando pues los episodios de esto ya son más discapacitantes, entonces, y eso no es malo, entonces vamos a tener que apoyarnos con un médico rehabilitador, vamos a tener que apoyarnos con un psiquiatra, vamos a tener que seguir con consejería, con psicología, entonces eso pues tienen que muchas veces los pacientes, ustedes que nos escuchan, pues tenerlo claro y tenerlo en cuenta que es por beneficio a ustedes más que por otra cosa. Perfecto, doctor, ahora sí vamos a comenzar con la ronda de preguntas, no sin antes, por favor, recordarles a todos nuestros amigos que nos están viendo, que no se olviden de compartir todas nuestras charlas, compartan entre sus familiares, amigos y personas que sepan que necesiten un apoyo para su salud, Medi siempre va a estar a su servicio para todos ustedes y cada vez con un poco más de apoyo, y más herramientas para poder apoyarles. Y ahorita también ya tenemos nuestro sistema de radiología y rayos X y ecografía a domicilio, cada vez estamos creciendo, si Dios quiere, la próxima semana ya también nuestro laboratorio a domicilio, y pronto también nuestra farmacia, así que avisen, Medi está creciendo y vamos a seguir apoyándoles a todos ustedes. Ahora sí, comenzamos con la ronda de preguntas, y vamos a agradecer a todos los que se han suscrito a nuestra página, porque gracias a ellos crecemos, y gracias a ellos podemos seguir haciendo estas charlas totalmente gratuitas. Me preguntan por acá, si la migraña, porque son dos preguntas que han hecho por ahí, si la migraña es hereditaria. Sí, tiene un componente hereditario, la migraña vestibular llega hasta un 50%, incluso de componente hereditario, si digamos, el papá o la mamá es migrañosa, o migrañoso, hay hasta un 50% de chances de que el niño tenga migraña, y a veces ahí se adelantan con una pregunta, y nos dicen, ¿cómo me puedo dar cuenta si él va a tener, o de repente está teniendo? Y un poco va con la cinetosis, lo que les comenté, con ese disconfort de no poder leer, y a veces, no sé si cuando viajan en familia con los niños, y pues el niño vomita en los coches, y como que todo esto, entonces, eso puede ser, a veces, un factor predictor, de que él puede tener migraña en el futuro. Entonces, sí, tiene un componente, y también, pues hay migrañas específicas, que solo son hereditarias. Hay muchos subtipos, no hemos hablado de, no podemos hablar de todo, pero pues, sí, hay algunas que solo tienen componente hereditario, y en esas van hasta el 90%, entonces, sí. Ya, perfecto. me dice si la migraña puede ir cambiando, porque dice acá, de niños, tenía migrañas básicamente solo con dolor de cabeza, pero ya desde hace tres años, además, estoy con mareos, o con vértigos. Entonces, ¿es factible eso? Sí, efectivamente, muchos, muchos de los pacientes a veces nos preguntan, y nos dicen, pues, pero si mi migraña era así, mi migraña siempre, y se conocen, porque cada migrañoso uno se conoce, cómo es su dolor de cabeza, cómo va a venir, a veces ya, ya se conocen, entonces, sí, sucede que a veces puede variar, entonces, y a veces, como les digo, pues, a partir de este año, 30, 35, a veces de repente puede cambiar un poco la característica, y darse con esta presentación, entonces, sí, eso se puede, se suele ver a veces, y lo vemos a menudo, no a menudo, pero sí se ve con muchos de los pacientes que nos visitan. Sí, de verdad que cada paciente es un mundo, o una, tiene características muy diferentes cada uno de ellos. Por acá, justamente, me preguntaban, con respecto a, aunque ya lo ha respondido parcialmente en su charla, si hay alguna migraña que pueda desencadenarse por alimentos, o por alguna medicina, por acá me dicen inclusive el complejo B, el que lo toma y le da dolor de cabeza. Hay, hay muchos, la lista es en verdad bastante larga, y, dentro de lo más frecuentes, pues, tienen que ver con los derivados del glutamato monosódico, por ejemplo, no sé si para, pues, a veces, para endulzarlas, para, no para endulzar, sino para darle gusto a las sopas, y todo esto usamos a Ginomoto, los cubitos May, y todas estas, todos estos, contienen glutamato, entonces, pues, esto puede precipitar un poco el dolor de cabeza, el chocolate, como ya les había mencionado, el café, los derivados de la tiramina, ahí están los vinos tintos, por ejemplo, o el, lo que se, los quesos maduros, entonces, las comidas procesadas también, a veces las comidas heladas, entonces, es, es bastante la, la lista, y a veces uno, podemos apoyarnos en el internet también para eso, poniendo factores precipitantes de migraña, y ahí van a ver que hay más de 70, una lista de más de 70 alimentos o sustancias que podrían producirla, y pues, sí, con esto no, pues, no digo que suspender o quitarla de la dieta, ¿no? Como lo repito, o sea, es, básicamente que uno se conozca y pues identifique a qué cosa está produciéndolo, pues, y si ya lo identifica, lógicamente, pues, eso va a tener que evitarlo, o disminuirlo, ¿no? A veces las colas, las bebidas con cafeína, la Coca-Cola y estas cosas, a veces también, con el café a veces sucede algo curioso, porque a veces puede ser, de repente muchos dirán, pero si yo tomo, yo tomo, pues, no sé, hay medicamentos que tienen compuestos con cafeína, entonces, el café puede, puede ser un abortivo, el dolor de cabeza, puede quitar el dolor de cabeza, pero, también puede producir que esto sea más frecuente, entonces, como que es un arma de doble filo, porque así como también puede aliviarle para muchos de otros y para otros desencadenarlo, pues, puede ser más recurrente, entonces, pues, eso es algo que tendrían que ellos evaluar, ¿no? Perfecto, este, de verdad que hay muchas, muchas preguntas y muchos comentarios, muchas, muchas personas, pues, tienen esto, y por acá alguien preguntaba, y me parece valida la pregunta, ¿tengo migraña? ¿soy normal? O sea, ¿es normal tener migraña? Esa pregunta es compleja, ¿no? ¿hasta qué punto todos somos normales? No lo sé, pero, pero, o sea, sí, es bastante, si ustedes han visto ahí, y han visto los datos estadísticos poblacionales, uno, hasta uno o nueve por ciento de estadística poblacional en el mundo, entonces, fíjense bien, entonces, uno por ciento es bastante, de cien personas, equis, uno, pues, diez de ellos pueden llegar a tener migraña, y entonces, eso, no es malo, cuando uno le decimos, porque tiene migraña, pues, no, no es echarse al olvido, ¿no? Porque, sí, es cierto, no hay una cura, pero sí hay un tratamiento y un abordaje, ¿no? Para, pues, muchos de ellos tienen libertad de crisis, libertad de dolores de cabeza, con un abordaje adecuado, entonces, eso, este, no es para nada malo, sino, pues, es más conocerse, ¿no? Es importante lo que usted ha dicho, porque justo me había preguntado, se eran también, si la migraña tenía cura, Sí, ahí ya nos adelantamos, tal vez, a veces siempre me adelanto, porque a veces cuando me preguntan, ya trato de estar ahí, pero, no, no tiene una cura, y como ustedes han visto, todo lo que les dije, y de esas figuras, y esos mecanismos, con nombres raros, y todos esos, pues, son teorías, son teorías, que vamos acercándonos, pero, pues, no hay un dato fehaciente, entonces, pero el hecho que no lo haya, no quiere decir que no sepamos tratarlo, ¿no? Entonces, usamos un arsenal de tratamiento, y, tenemos apoyo, y tenemos que tener apoyo de los estilos de vida, y los factores que ya les había mencionado, ¿no? Me preguntan, dice, cuando giro la cabeza, siento que se me, cuando giro la cabeza, siento que se me mueve todo, 360 grados hasta los ojos, ¿eso es migraña? No, pues, ahí estaríamos hablando de vértigo, probablemente, porque es una sensación distorsionada del movimiento, durante un movimiento cefálico normal, si, el que nos está preguntando, giro la cabeza a la derecha, pues, debe sentir que está, moviéndose a la derecha, al menos que su cabeza está yendo a la derecha, pero si en ese momento siente otra cosa, y siente que su cuerpo, siente que su cabeza está yendo para otro lado, esa es definición de vértigo, entonces, son definiciones, pues, esto desde los 2009, 2009 que se han unificado estas definiciones, sería una definición de vértigo en tu bocas. Perfecto, muy bien, este, me preguntan, ¿qué tanta asociación hay entre la migraña y las contracturas musculares cervicales de los hombros? ¿Hay asociación o son cosas diferentes? No, sí, de hecho, hay otro fenómeno, no he puesto todas las teorías en cuanto a migraña, no he puesto más lo que se puede acercar, gracias a migraña vestibular, pero si habláramos de migraña, sí, pues, hay redes neuronales, así como les había mencionado, que también llevan estímulos desde la parte cervical, y pues, esta, pues, va hasta los sensores que producen el dolor, entonces, también, también se asocian, aunque hay que tener en cuenta que hay otro tipo de dolor de cabeza, que a veces son cefaleas tensionales, o algunas cefaleas de origen cervicogénico, que también pueden, a veces confundirse con estas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos, para esas dos, esos dos parámetros, ¿no? Porque si hay otras que sí, vienen con más episodios de dolor de cervicales, pero, en cuanto a migraña y migrañas vestibulares, algunos precipitantes o gatillantes que algunos pacientes dicen, es que a veces cuando sienten el dolor en el cuello, y pues, ahí empieza el dolor de cabeza, a veces, muchos de ellos también nos han manifestado eso. Ok, perfecto. Y acá hay dos preguntas que son muy similares. ¿Hay asociación entre la migraña y el ACV, o entre la migraña y los aneurismas? ¿Está asociado? No hay una asociación clara como tal. Si bien es cierto, yo les he mencionado un fenómeno de los vasos sanguíneos, y tal vez ahí no especificó un poquito que, pues, esos vasos sanguíneos que les había mencionado, y que están recogiendo inervación de unas fibras nerviosas trigeminales, así se llaman esos nervios chiquititos, pues, van a producir, pues, que estos vasos se vasodilaten, que, pues, como que incremente su diámetro, por así decirlo, y eso, pues, producir un vasoespasmo, así se llama eso. Entonces, eso tiene que ver, eso está con el contexto de la, de dolor de la cabeza, ¿no? Pero, este, no hay una asociación estrecha, no es que los migrañosos sean más propensos a tener un infarto cerebral, porque no se ha visto eso. Sí, se ha visto en algunos hallazgos, en imágenes, en resonancias, y, pues, lesiones, pero, pues, que son muy chiquititas, que no tienen mucha significancia hasta el momento, y, pues, que no habría que prestarle mucha atención en, en la actualidad, ¿no? Porque, pues, igual todo está en estudio, así que, aún habría que verlo. Yo creo que hay muchos migrañosos que les han tomado alguna resonancia o alguna tomografía y que por ahí por el camino de hallazgo han encontrado algún aneurisma, alguna cosa, y que los operan y todo lo demás, y probablemente la migraña siga feliz de la vida, fastidiando todavía y, y simplemente que es un hallazgo, ¿no es cierto? Sí, porque muchos de los pacientes, ah, entiendo, sí, entiendo hacia dónde iba, muchos de los pacientes a veces, pues, cuando vienen con el título de dolor de cabeza y todo, lo que primero quieren descartar es un aneurisma, lo que primero quieren descartar es un tumor en la cabeza y cosas así, ¿no? Entonces, recuerden que, pues, lo último que va a producir un tumor sería dolor de cabeza como tal, Tendría que crecer y recuerden que esas fibras trigeminales tendrían que, pues, activarse y eso no se activa sino más, entonces no es tanta la presentación como tal y respecto a los aneurismas, pues, es otro tema totalmente diferente y tiene que ver con un dolor, pues, nunca experimentado que, pues, lógicamente no va a ceder con todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde los estilos de vida, factores precipitantes, la medicación que muchas veces nosotros le dejamos y a veces el tratamiento preventivo, prooculáctico que le dejamos, lógicamente, pues, eso no cedería. Entonces, tiene otro contexto diferente y, pues, otros síntomas neurológicos muy diferentes, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Hay varias preguntas que están haciendo sobre pacientes que tienen migraña, hijos de los pacientes, inclusive, pero no lo voy a pasar porque todos dicen, ¿y qué pastilla le doy? ¿Y qué pastilla le doy, doctora, a mi hija? ¿Qué pastilla tomo? Que ya tengo mucho tiempo en migraña y no me curo. Es complicada eso. Le entiendo la desesperación, pero... Sí, y por eso es que en el manejo he mencionado eso. No puedo, no podemos hacer de repente una lista o un checklist de, a ver, probemos esto y enviárselo a todos ustedes porque, pues, aquí hay que ver qué cosa está precipitando. Muchas veces hay que ver cuál es el factor que está desencadenando a veces, los estilos de vida que está teniendo. Y recuerden, cuando damos medicación, pues, cada uno es individualizado, ¿no? Porque damos de acuerdo al peso, a su talla, a su contextura, si está asociado a falta de sueño, si es que es más adulto, si es que es más paciente joven. Muchos, muchos factores tienen que ver para nosotros dar una medicación. Por lo tanto, no podríamos hacer un checklist de repente solo con lo que nos dicen, ¿no? Recuerden que, pues, todo esto es muy difícil de hacer en estas circunstancias. Ok, perfecto. Ya estamos terminando nuestra ronda de preguntas. Solamente también, todavía nos quedan un par de preguntas por acá en la lista, pero siempre recordarles, por favor, no se olviden de suscribirse a Medi, a todos ustedes, por favor, para que siempre estén atentos. Ya tenemos programadas nuestras charlas para la próxima semana, siempre los miércoles y los sábados a las siete de la noche, para poder estar con todos ustedes. Y siempre con nuestros amigos de Rotary Club, Lima Nueva Era, que nos apoyan con el soporte técnico y nos permiten llegar a ustedes puntualmente, porque de verdad estamos caracterizándonos porque siete de la noche empezamos para que puedan disfrutar de todas estas conferencias. Y para los que llegaron tarde, por algún motivo, pues, siempre hay imprevistos y lo desean compartir. Esta charla queda grabada en nuestra página de Facebook, lo pueden ver posteriormente, y todas nuestras otras charlas también están disponibles gratuitamente para que la puedan observar. Pero si entran a tiempo, como en esta oportunidad, tenemos la gran ventaja de que si hacen una pregunta, la podemos responder en vivo. Así que todavía nos quedan un par de preguntas. Por acá me preguntan. Sí, es una pregunta, digamos, por frecuencia. Cuando siento la cabeza pesada, ¿a qué se debe? ¿Eso es migraña? Espero que no sea porque tiene un par de cosas en la cabeza que le están creciendo y que por eso está pesada. Pues creo que no, creo que no. Y pues, eso obedecería a otra definición de los trastornos vestibulares. La sensación de embotamiento, sensación de la cabeza pesada, sensación de estar como que muchos mencionan o nos mencionan con la cabeza semivacía, otros dicen semillena, es la definición de mareo. Entonces, hoy también estamos, están aprendiendo, estamos aprendiendo un nuevo término que es mareo. A veces, muchos dicen, no, mareo es esto. Y es la definición de esa sociedad que les, que dieron en la diapositiva, que es la sociedad de Varani. Pues esa sensación es la sensación de desorientación espacial. Pero muchos no dicen, no, ustedes no van a la consulta y dicen, oiga, doctor, tengo desorientación espacial de tres días. No, no. Ustedes vienen diciendo, tengo, estoy embotado, estoy con la cabeza medio embotada, aturdida, estoy semi liviana, semi pesada. Y en cada latitud, en cada, van a encontrar nuevos términos. Eso se los aseguro. Pero, esa es la definición de mareo. Pero el mareo puede estar ocasionado por un sinfín de cosas. No es tanto como el vértigo. El vértigo, sí tendríamos que ver esas conexiones entre el oído interno y las conexiones en el cerebro. Entonces, en nuestro tronco, el cerebro específicamente. Entonces, eso sí, pero en cuanto a mareo, es un término más inespecífico y pues puede darse por un muchísimas cosas. Perfecto. Y por acá me dicen, tengo hincones en las 100. ¿Qué hago? Pues, no hablé, hemos hablado solo un tipo. Recuerden que hay muchísimos y hay equivalentes migrañosos. Hay síndromes que no son migraña, pero son catalogadas dentro de los grupos de los dolores de cabeza, que son las cefaleas autonómico trigeminales. Así se llaman, tienen ese nombre medio raro, pero pues que vienen con sensación pues de dolores lancinantes, como pues relámpagos, como una corriente eléctrica, por así decirlo. Y a veces pues eso está dentro de otro contexto diferente que de repente puede ser motivo de otra charla para que puedan conocer. Perfecto, doctor. De verdad que las preguntas han sido varias. Creo que se me han pasado algunas, pero para todos nuestros amigos, el doctor Carlos Palomino está con nosotros en Medi. Cualquier consulta que deseen, pueden coordinar a través de la página de Medi para tener una orientación, una teleorientación con él. Él es un profesional a carta cabal, de verdad muy recomendable. Así que doctor Carlos Palomino, le agradecemos de verdad su presencia el día de hoy. Gracias por esta excelente charla. Y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y a todos nuestros amigos, también un abrazo enorme. Gracias por seguirnos. Transmítanlo, compártanlo, y siempre con todos ustedes para ayudarle. Doctor Palomino, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y pues encantado. Un placer darles esta charla para mí. Perfecto. Buenas noches. Gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.